En Canal TV8 presentamos Mujeres con Poder, ellas y nosotras con la conducción de Pia Padilla. ¡Bienvenidos! Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo más de Mujeres con Poder. Hoy es un capítulo para mí, en lo personal muy especial, porque tengo una tremenda invitada y cuando digo tremenda es porque su altura nos lo dice. Bueno, está con nosotros hoy día Laura Padilla, como ustedes la pueden ver, ella fue en Mis Mundo Talcahuano dos años consecutivos, nos representó en un concurso muy importante de belleza y hoy día queremos hablar con ella sobre su experiencia, sobre lo que ella, cómo pudo vivir esto con sus conocimientos, con su carrera, cómo pudo complementar y también sobre su proyecto social, que en este caso ella tiene una labor social muy importante que es prevenir el bullying en adolescentes. Así que, hola Laura, ¿cómo estás? Hola Pia, muchas gracias por la invitación. Muy feliz, contenta de nuevamente estar en las cámaras. Hace mucho tiempo no venía al canal, no participaba en estas cosas, pero creo que hoy va a ser un gran día para contarles cómo fue mi preparación, cómo estuve tanto tiempo en el Miss sin conocer mucho del tema y también cómo fue proyecto social, porque en verdad hicimos muchos cambios, o quizás pequeños cambios, pero realmente hicieron una gran diferencia en lo que quise hacer, que era dejar una marca. Eso fue lo importante, bueno, Laura Padilla fue Miss Mundo el 2021 y el 2022, dos años consecutivos, ahí podemos ver en sus redes sociales, compartió toda la experiencia con nosotros, tiene muchos seguidores y la característica de ella como persona es que es una persona muy alta. Cuéntanos primero, ¿cómo ha sido vivir con esta característica? Que vamos a hablar más que de una limitancia, algo positivo, ¿cómo fue desenvolverte y cómo llegaste al mundo del modelaje? Bueno, en verdad, a pesar de que en ese momento no fue, o sea, en este momento no fue una limitancia, en ese momento, por ejemplo, cuando yo te hablaba 11 años, 10 años, era una limitancia para mí totalmente, ya que en algún momento de mi vida me sentí muy pasada a llevar por la gente, porque claramente era una persona que llamaba mucho la atención, ¿sabes? Entonces, al llamar tanto la atención y verme como diferente, casi como un monstruo, claramente para mí era una limitancia. No hacía muchas cosas, pero hacía otras cosas, como el deporte. Ya, y cuéntanos, ¿cómo ha sido para ti esta característica que hablemos de algo positivo, no una limitancia? Porque tú, para contarle a toda la gente que nos está viendo, es una persona alta, ¿cuánto mides y qué es lo que tú, cómo llegaste al mundo del modelaje, cómo fue lo que te llevó a cambiar como la percepción de ti misma? Bueno, yo empecé el mundo del modelaje, ya, primero, ¿cuánto mido? Mido 1,93m ahora, en este momento. Ahí pueden ver una foto de que realmente me veo eterna. Muy alta. Muy alta, siempre he sido muy alta desde chica, desde que yo iba en el colegio. Y cuando hablamos ahora de que ser alta para mí no es una limitancia, lo hablo desde este momento. Porque para mí antes, cuando era más chica, 11 años, hablando más o menos, yo me dedicaba a hacer el deporte y eso, pero en el colegio siempre sufrí mucho bullying, en alguna instancia me sentí un poco discriminada por la gente, ya que la sociedad un poco no entendía cómo alguien podía ser tan diferente, y en un momento me sentía muy mal. Sobre todo cuando yo era chica, en realidad yo era muy tímida, yo nunca me imaginé poder estar haciendo las cosas que estoy haciendo ahora, y ha sido un gran camino, en realidad. Como yo llegué al modelaje fue por lo mismo, porque como yo era tan tímida, no me expresaba con nadie, pocas amigas tenía, sentí que el modelaje me iba a abrir esa puerta de autoconocerme mucho más, de quizás poder tener un poco más de amor propio, y lo logré. Empecé el modelaje cuando tenía 15 años, y en ese entonces me sirvió demasiado, me sirvió demasiado porque de esa forma pude sacar mucha más voz, voz que claramente yo tenía muy guardada en mí, quizás siempre quise decir muchas cosas, pero no podía hacer nada porque era muy muy tímida. Y desde ahí fui desarrollando algo como un hobby, hasta los 18 años que quise empezar con esto de los Mises. Yo en realidad no conocía mucho de esto, de esto, pero me fui y dije ¿por qué no atreverme? Atreverme a hacer algo diferente, atreverme a tener una nueva experiencia, y lo hice. Y eso fue como llegaste tú al Miss Mundo, que es un programa, proyecto, concurso de belleza. Hablo de estas tres cosas porque no solamente le da énfasis a la belleza de la mujer, sino que también ve algo más social. No es un concurso tan conocido en Chile, pero sí últimamente ha traído muchas exponentes muy hermosas, y con un buen corazón, que es lo que ellos buscan en sí. Tuviste el honor de representar a la comuna de la que tú vives, que es Talcahuano. Cuéntanos, ¿cómo llegaste al casting? Si alguien en este momento quisiera postular, ¿cómo lo hiciste? ¿Es tan difícil? ¿Cómo se ve? ¿Tuviste algún equipo que te apoyó, que te asesoró? Porque todos tenemos el conocimiento de que esto puede ser algo para personas que tengan hartos conocimientos de belleza, o de modelaje, o que sean de otra razón social. Entonces, ¿cómo llegaste tú, una persona que eras estudiante, estabas saliendo de cuarto medio, a este concurso? Bueno, tengo que decir que el Miss Mundo a mí me llamó mucho la atención, porque aparte, como dices tú, de ver la cara bonita, de ver la pasarela de las mujeres, de las chicas que están ahí, más allá de eso, busca un proyecto social, que las chicas tengan la posibilidad, o quizás las ganas, de querer hacer un cambio, de querer hacer una lucha por alguien. Entonces, eso me llamó mucho la atención a mí, yo vi una publicación en Instagram, en ese entonces estábamos en pandemia, estaba recién empezando la universidad, el primer año de enfermería, y yo vi una publicación en Instagram, y dije, ¿y si me escribo? y me decían, pone por favor dos fotos tuyas, puedes por favor poner tus datos, y yo lo mandé. Y yo dije, ¿será lo que Dios quiera? Le dije a mi mamá, mamá me inscribía esto, me dice, ¡ah, genial! No tenía ninguna expectativa de quedar, porque no tenía mucho conocimiento acerca del tema, y quedé como entre 200 postulaciones, en 40 quedamos en un grupo, de WhatsApp en ese entonces, y ahí hubo pruebas como entrevistas, hubo pruebas como fotografías, si no mal recuerdo, y todo eso hizo que hubiesen unas votaciones, entonces podían quedar dos chicas por entrevista, y otras dos por votaciones, algo así era. En ese momento, tengo que decir que mucha gente me apoyó, y hay gente que ahora me está viendo, y les debo todo a ellos, todo lo que en ese momento hice, se los debo a ellos, especialmente a mi familia, que fueron quienes más me ayudaron, yo trabajé claramente con un grupo multidisciplinario, en el tema del proyecto, pero quien me ayudó realmente, fue mi familia, porque no somos unas personas que tengan mucha economía quizá, no somos personas que tengan conocimiento del tema, ni que se hayan preparado dos o tres años para hacer mises, pero en realidad, mi familia es a la que le agradezco todo, porque ellas me apoyaron, la agencia también me apoyó, yo me inscribí a la agencia Joan Valencia, y... El capítulo anterior estuvimos hablando con Joan, y dejó a todas invitadas a participar, quizás en el capítulo anterior no hablamos, pero ella también tiene un aspecto de lo que enseña, que es ayudar a las mises, crear la carrera, el camino, lo que es llegar a un concurso de belleza, y fue la experiencia que tuvo Laura con la academia. Con la academia hicimos una alianza colaborativa, porque la agencia tampoco conocía mucho del tema de las mises, fui como su conejillo de indias, y creo que fue algo muy bonito, porque hicimos como un crecimiento en conjunto, ellos me ayudaron, cabe destacar que me ayudaste tú. Para eso estamos, y por eso estamos hoy también, para ayudarlas en lo que necesiten, porque entre nosotras, como dice el capítulo, nos empoderamos, y te ayudé, sí, en el concurso. Me ayudaste en el concurso, y... Ahí podemos estar viendo un poco del contenido que Laura subió, en sus redes, en el momento del concurso, en la preparación también, y post la coronación, fue una experiencia súper fuerte para ti. Súper fuerte, sí. También conociste gente muy linda. Claro que sí. ¿Cabe decirlo? Cabe destacarlo. Es muy... El ambiente que se forma en un concurso, es algo que no se ve mucho, porque a pesar de que uno tenga una idea, muy alejada de lo que es vivirlo, la gente, las personas, todas se tratan con cariño, se apoyan, se escuchan, hay mucho estrés, mucha ansiedad, entonces, lo que se forma ahí, es algo muy bueno, y entre mujeres, que es lo que nosotros queremos transmitir hoy día. Yo creo que quizás, la gente tiene un estereotipo diferente, a lo que realmente son los concursos de belleza, y quizás por eso no se atreven a hacerlo. Quizás, hasta a mí me dio mucho miedo, dije, soy demasiado alta, como para lo que es una Miss Promedio, pero ya no se está viendo esto, hay inclusión en muchas más cosas, por ejemplo, empezó lo de que la Miss puede ser mamá también, que eso ya no existía antes, ahora está haciéndose. Entonces, en realidad, un mensaje para las chicas que quieran participar en Miss, en modelaje, que se atrevan a realizar esta actividad, porque son experiencias inolvidables. Como decía Pia, encontramos mujeres maravillosas, que querían luchar contra el cambio, que tenían proyectos acerca de mujeres, acerca de violencia intrafamiliar, muchas otras, y en realidad, es algo que yo me lo dejo siempre en el corazón, porque fue una experiencia magnífica. Sí, lo que se vivió esos días, fue muy lindo, recuerdos que vas a tener para toda la vida, pero también hablar de lo que viviste, previo al presentarte, con tu comuna, con la región, que te acogió, que nos dio mucho apoyo, tuviste también actividades en colegios, te presentaste, en el teatro, hubo muchos proyectos que hicieron de ti esa experiencia muy bonita. Talcahuano, tengo que decir que yo siempre vivía en Talcahuano, mi colegio fue en Talcahuano, pero Talcahuano, cuando yo fui Miss, me recibió con las puertas abiertas, es una, quizás no todo el mundo sabe, pero es una comuna con mucha humildad, siempre tenemos mucho corazón que entregar, y la verdad es que me siento maravillada, de todas las actividades que pudimos hacer, como tú bien dices, pude compartir con ellos en la poza, nos sacamos fotos, participamos con raperos también, gente de, ¿cómo se llama? música de aquí de la comuna, música así, música urbana también estuviste, los cafés solidarios, cafés fraternos para la gente que lo necesitaba, hicimos mucha actividad en Talcahuano, y espero realmente que de ellos le haya quedado alguna, alguna huella de mí, porque yo fui dos años consecutivos, quizás no mucha gente sabía que había sido su Miss, pero la gente que me conoció, espero haberles dejado alguna, alguna huella, algún cambio positivo. Y todas las personas que hoy día no están viendo, Laura, cuéntanos, ¿cómo, qué le aconsejas tú? Tú tuviste quizás para ti un impedimento, una discapacidad, una limitancia, cómo expresabas tu altura, esto lo tomaste a tu favor, cuéntanos, ¿cómo se lo podrías expresar a todas las mujeres, hombres, personas que nos están viendo hoy día, para que eso, que para ti quizás, no te está ayudando, lo puedas transformar, y en algo positivo en tu vida. Ya, yo tengo que decir que en ese momento que veía que todo estaba mal, yo pedí apoyo, apoyo a mi familia, pedí apoyo psicológico también, porque a veces sentimos que la limitancia es tan grande, que no podemos salir de ahí, y yo entiendo mucha gente que no se cree atrever a hacer algo diferente, por el miedo al rechazo, por el miedo a sentirnos ridículos, decirle a toda esa gente que busque ayuda, que encuentre apoyo a esos más cercanos, porque yo sé que no siempre van a estar del todo bien, pero que sí se atrevan a hacer cosas diferentes, porque la vida aquí es solo una, y las experiencias son múltiples, experiencias maravillosas que puedes vivir en tu vida. Hay experiencias buenas o malas, vas a tener mejores y peores, claro que sí, pero hacer de esto la mejor vida que podamos tener en realidad. Exacto. Bueno, hablando también con Laura, bueno, ahí estábamos viendo mucho de su vida como modelo, ella hizo entre este camino de ser Miss, modelo, también es estudiante, ha tratado de, ahí están en nuestro canal también, actividades que tuvimos antes del Miss, y también algo que queremos destacar, y que lo vamos a ahondar más en el próximo bloque, tu proyecto social. Sí. Hablamos de que el Miss Mundo, como concurso de belleza, es un concurso que quiere potenciar la belleza con propósito, y ese era su lema. Todas las candidatas tenían que presentarse con un proyecto, muchas apoyadas por su comuna, llevaron esto a cabo por meses, por años, entonces queremos saber a grande rasgo, cómo, de qué se trataba tu proyecto, lo que presentaste en Santiago, y qué querías tú formar, o tu marca que querías dar con esto. Bueno, yo estuve practicando, o sea, estuve viendo esto de mi proyecto, dos años consecutivos. El primer año fue, en grandes rasgos, trabajar con adolescentes, que en algún momento de su vida se sintieron discriminados, sufrieron bullying, etcétera, y de esa forma hacer un grupo, no solamente yo, junto a un equipo multidisciplinario, enfermera, psicóloga, trabajadora social, que nos pudieran dar herramientas necesarias, para que ellos puedan tener un mejor futuro. Luego de eso, nos dimos cuenta, que en realidad, la base de todo esto, y donde venía realmente el problema, era de la niñez. Así que el segundo año, el 2022, participamos, estuvimos yendo a colegios, a kinder básico, primero básico, y a participar más con niños. Empecé a hacer campañas, empecé a hacer talleres también, y ahí podemos ver el proyecto en la red. Mira, ahí vemos cómo están trabajando, por ejemplo. Esta fue una escuela, perdón, esta fue una escuela en la comuna. Sí, todo fue una escuela en la comuna, luego me ayudó la municipalidad, luego de haber trabajado un año sola, la municipalidad me pudo apoyar el segundo año, y ahí estuvimos en diferentes escuelas, en colegios, ahí podemos ver los dibujos de los niños, qué querían ser cuando grandes, y en realidad el lema es este, todo lo que quieras, o todo lo que te proponga, lo puedes hacer, si tú tienes confianza en lo que haces. Entonces, eso es lo que le decíamos a los chicos, que quizá algunos no confían en sí mismos. ¿Por qué? Porque lo hacen bullying en el colegio, porque el bullying existe, y es mucho todavía. Porque se sienten incapaces, entonces a todos esos niños que se sienten incapaces, que logren llevar sus sueños a cabo, ese era el lema. Que con confianza, con trabajo duro, perseverancia, pueden hacer todo lo que se propongan, como yo misma, que era una niña tímida, que le hacía mucho bullying, que sufrí tanto en algún momento, pude lograr todo lo que me propuse, que fue ser modelo, participar en grandes desfiles, en grandes eventos, que nunca me imaginé que podía hacer, estar estudiando enfermería, y además haber sido mis dos años consecutivos en mis mundos. Ese es un lindo mensaje, que no solamente para los niños, en este caso que nos podrían estar viendo, también para adultos, siempre uno puede hacer un cambio en su vida, atreverse a hacer cosas nuevas, y como siempre, dar un poquito de amor propio, confianza, eso es lo que nosotros queremos hoy día. En el próximo bloque vamos a seguir hablando con Laura, así que no se vayan. Una pausa y ya volvemos.